No se ha pegado Eje no me ha pegado Eje no me ha pegado, ni que me ha pegado ya Yo creo que mañana amanezco baneado Pero igual voy a pelar Y ya te han baneado ya antes? Ya me han baneado una vez Supuestamente me han baneado, tengo, tengo Dale co, dale go Luego Dale chat No, no No, no LOL Con la hambre de puños Fácil sali Mala perder, tanto daño Se murió. No te haces una insta, ganámoslo. No, rompe la puerta aquí, rompe la puerta yo aquí. Ájala, 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 se puede, ájala. Nice, loco. Ya, con que lleguemos los cuatro creo que sí. No, 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 no. Rescapa aquí, mata a algunos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, ya hay 4 aquí, ya, loco. Igual, vamos. Espera a la atrás. No, que huiva. ¿Dónde se fue? Me olvidé que ya no hay 4 aquí. 2.0. Ah, que azco. Tío, estaremos bien. Dime, ¿cómo te llamas? Llamadme Elix. Sí. ¿Y tú? Y yo soy Rochelle. La verdad es que no os conozco de nada. Pero parece que... Ya no va a ser Leffia. Va a aparecer otro juego. Y gracias. ¿What? Vale. Es más débil. Está después de salir, ¿ah? Espera, espera. Ah, entra usted, Arro. Entra usted, Arro. Ya, vamos, Charro. Ya, entra, entra, entra. Luego. ¿Smoker? No, no, no. ¿Qué ángel? Buen daño, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vas a rusear. Si,?- ¿il pudiste ahora? ¿Yo nein? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Que no te vayas, no te vayas! Y fue... ¿Qué? ¡Arala, árala, árala! ¡Arala, arala, arala! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Limao! ¡Ahh, que pared! ¡No te me derrumbes, ahí! ¡Ya lo viene, ahora pasa! ¡Buena, gana! ¡Neccesito que alguien... ¡Neccesito que alguien... ¡Ah, qué parados! ¿Para dónde? ¿Del van? Sí, mano. Quiere entrar con su cuenta. Quiere entrar con la cuenta, Smurf. No sé si jodra. ¿Para dónde? ¿Para aquí? Para ser a Fox, sí. Para ser es bueno. Smurf, Smurf, no creo que sea. Eso no es, primero ya tiene que estar de ahora. ¡Estoy cargando! ¡Te cargo aquí! ¡Dos! Si no, contigo tiene un K de horas. Yo estoy ya lo parando ya. Espero que me lo han prestado nada más. Quiere entrar conmigo. Espera, a ver si no me dañan. Está de cierre. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué, Scoop? ¿Fuego? ¡Disparad ya! ¡Te llevo un error para acá! ¡De frente! ¡Recarga! ¡De frente no va, de frente! ¡Vamos! Solo baja a 5 Buena onda Llama, llama Oye, activa que loco Falta Me agarró Recalda El ascensor funciona No sé, creo que deberíamos quedarnos juntos ¿Os parece? Soy Rochelle ¿Y vosotros? Tenis, encantado de conocerte a Rochelle Mis amigos me llaman Coach Vosotros también podéis Nick Buen trabajo ahí Gracias a ti también Así que te van a reportar Los propios amigos Sí, mis propios amigos me van a reportar Y no sé, te van a ir por seguro O sea, no tienen prueba Pero pucha, son 3 contra 1 No, espero que se dejo Están UI Lo Maduro Pero ahí se ve pues Ya veré como rebound 1 renta 1 Ar inlanda 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Hunter a mí! ¡Recarga! Era que lo pushen ahí. Mira, le bajé harto. ¡Hunter! ¡Hunter! Otros pichos. Voy a cargar. Aquí hay como... 4. No voy a morir. Gracias. Esto es un asco. ¡Dispada! ¡Dispada! ¡Que llevo en la puerta! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Lo estoy cargando! ¿Piensas quedarte ahí? Estoy hecha un asco. Venga. A seguir repartiendo. ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! ¡¡Renido! ¡Aaah! ¡Que asco! ¡Y soy yo quien me necesita ayuda! Voy a atacar Tiro Esos torres me han dado hostias a mansalva Tiro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No veo! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Carga! ¡No se puso nada! Bien, yo te va a hacer este vídeo que funciona ¡Ah! ¡Cargando! ¡Venga, venga! ¡Recarga! ¡No creo que pase nada! Un día te dije, hermano, son 3 contra 1, son 3, son 3, o sea, eso lo voy a dar, pero igualmente así que me va a venir, voy a pelar, o sea, voy a, voy a hablar con el Armin, con Adun, o no sé, con el Armin, o sea, con Adun creo que él sabe hablar español, creo, no es que habla español en inglés ¡No! Ay, no duerme, ¿qué hice? ¡Recargando! ¡Qué escobeta! ¡Voy cargando! ¡Gracias! ¡Lo recibí hasta que vómito! ¡Con el contenedor! Lo hacharré Y toléale a uno acá ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Han puesto un Ropal! ¡El bicho de la palla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Mierda! Casi la мама Loco, el suporte Loco, el suporte, por favor Tengo que jugar con el enemigo Alejante, hace lo bota, hace lo bota Bravo No entiendo por qué guardaron ese smog por una vez No sé, lo bot de una vez, no sé No, yo no lo bot, pero ahí ya te quedo una Mateo, me mateo, me mateo, hacemos 4 No, no sale esto ya No, no sale 4 de puta madre, me he olvidado Ya fue, pero ya Voy a cagarme el esto ya No, no, loco Nos van a ganar No, pero sale 4 de puta madre Creo que ese super era malo, man, Yoki y Boomer No sé si no Aquí no tenía como entrar, pero Ah, que va, mira, mira Al lento Espera, 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 espera Antes se acerquen Dale Ay, viene este mito Dale, ¿qué? Dale, ¿qué? Lo que haces, están teniendo uno ahí Está mal, el doco Esa pinta Pinta mal Algunos tienen que salir de ahí Palanca Me llevo una Recupere la compostura No te derrumbes Vamos por aquí Lo admito Siento algo de ahí Cato, hay que estar todo así La que me aburre La que me aburre Creo que la armería está ahí delante Y si no va a traer nada bueno Colosina es para adultos Colosina es para adultos Yo Luego Viene un pato Viene un pato Lo tengo en la... Vente, coca No, no Que coay tombado, no me sirve No se te levanten ¡Atención! Muchas gracias Muy bien Ok, misterioos voice Claro No entiendo que le pusimos algunas chuchedillas Pero lo que quieres Si me las traemos Tendrás que ayudarnos Esas son mis condiciones Dale, pucharme Dale, pucharme Ayudadme 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 Si, ahorro Debe ¡Yawvre! Es el mismo Nadie Debe Que dressed es que ya no da ganas ni de pensar ya cómo atacar nada y muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Todo que no! ¡Mata los mopper! ¡No, acerré! ¡No hay! ¡Pasarle early con tu cantera! ¡Pasarle early con tu cantera! ¡Pasarle early! ¡Suscríbete! ¡Esperate! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo van a bailar todo? No! ¿Qué? ¿Cómo es que lo atraves? Bueno, bueno... ¿Me han visto eso? La atravesé, loco... No olvides usarlo después. Gracias, te debo una. Los restaurantes, ¿no? Voy a jalar de aquí. ¿Cómo? Está tan rápido. Pistolas. Por esta puerta. Pillo escopeta. La escopeta es mía. ¡No! ¡Abajo! ¡Vamos allá! ¡No! 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 Cuando quieran... ¡No! Yo no tengo. Tengo el téno. Tengo el téno. Lo... ¡No! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Algátelo! ¡Recarga! ¡Ayudaña! ¿Estás muy mal? Estoy hecha un asco. Vámonos. ¡Apagad la alarma! ¡Apagad la alarma alguno! ¡Atentos! ¡No se sube! ¡Apagad la alarma! ¡Apagad la alarma! ¡Ayuda! ¿Es que nadie? ¿Alguien me ayuda? ¡Apagad la alarma! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena ¡Ya que llegan! ¡Muy en tiro! ¡Que escurren! ¡¡¡¡¡¡¡EITAD DE ESO CASA! ¡UN SPITER!!! ¡¡¡¡¡¡¡MIOS!! ¡Estoy đang ! ¡Perdón! ¡Estoy tugging! ¡¡¡¡¡MIOS!! ¡¡¡¡COON!!! A tres. ¡¡¡A quiera ser lo bubado!! ¿Este otra? El botón aparece lejos Si, esperamos hacía un hit Y luego se va a probar Esperamos un hit, esperamos un hit Porque bala esta un poco de ahí Vamos atrás ya Vamos atrás, vamos atrás Vuelvo Vamos por aquí De una, de una, atrás ¿Abajo? Ya No, no Pero, el primero aquí ¿Seguro? No se pongan muy detrás No se pongan muy detrás No se pongan No se pongan No No ¿No alcanzan de morir? Si pero si ahora te dije que los tanks parecen Unos de mantequilla Ver atrás si! ¿Cuánto de vidrio tienes? 4000 6000 Si, no, eh El 2.0 está muy raro Si, tampoco es raro No puedo hacer El 2.0 está muy raro Reloading Recarga Por esta puerta Cargando Recarga No está ahí ¿Qué hacen ahí? Pero... Miren atrás No sé qué No entiendo por qué se al meten Eita Oye, ¿qué pasa? Oye, pero dispara... ¿Lo ves? ¿No disparaste? Lo disparaste de arriba Lo disparaste de arriba Lo dejaste llamar ¡Ey! ¡Ah, ya no! Ah, lo disparé Voy adelante yo ya No tengo bonos yo No tengo bonos ¡Ves! 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 Es para que no saquen 4 Porque si no en 4 estamos cargados ¡Se agregó! Aguantamos aquí! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Vamos, vamos Hoy voy a intentar bicearles ya Otra guardada Ya, wow. De aquí. No, no. Tenía bomba, tenía bomba. Sí, pásale la pila. Se la toma igual. Este me volteé. Este me volteé. Atentos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Echo! ¡Dale! ¡Te gusta, crímen! ¡Armas por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Cabo! 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 ¡Cierra ardiente! ¡Cantil! ¡Me han dado con esas cosas ardientes! ¡Vamos! 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 Vamos a sacar más puntaje ¡Los me cargamos! ¡Los me cargamos! ¡Los me cargas! ¡Los me cargas! ¡Estoy cargando! ¡Los me cargas! ¡Atención! ¡Los me cargas! ¡Los me cargas! ¡Los me cargas! ¡No! ¡Los me cargas! Si queremos salir de aquí, tendremos que hacerlo solos En C Fue